Por eso está en el foco de las investigaciones. Hoy en día hay 35 fármacos contra el Alzheimer en desarrollo, 27 de ellos en la última fase. Desde hace 14 años no se aprueba un medicamento contra esta enfermedad, pero las inversiones en este campo han aumentado considerablemente, por lo que se espera que en 5 años haya nuevas medicinas en el mercado. Aunque el Alzheimer no tiene cura por el momento, las esperanzas están puestas en los laboratorios. Mientras, la detección precoz es el arma más eficaz y es que cuanto antes se inicie el tratamiento, más lento avanzará la enfermedad. Los fallos de memoria son el síntoma más claro, aunque pueden tardar en aparecer 20 años. Por eso hay que estar atento a otros signos. Una investigación llevada a cabo en Canadá relaciona la pérdida de olfato con el Alzheimer. Hasta ahora se sospechaba esta asociación, pero tras hacer un ensayo científico con 300 voluntarios, la dieron por válida. De hecho, una de las primeras áreas cerebrales que ataca el Alzheimer son las encargadas del olfato, tanto de reconocer olores como de recordarlos. Bueno, pues mientras llega ese medicamento tan deseado para, por fin, curar a tantas personas que sufren esa enfermedad del Alzheimer, Miguel Martín Almendros, muy buenos días. Buenos días. Experto en fitoterapia, de la Clínica Naturalia. ¿Qué nos puedes contar para intentar cuidar lo que es? Algo que a veces decimos, como no lo vemos, como no lo tocamos, creemos que esto fluye. ¿Cómo podemos curar o prevenir a curar la memoria? O mantenerlo. Exactamente, cuidarla. Hay que hacer ejercicio del órgano que es el cerebro. Entonces hay unas cosas, hay cuatro cosas que se sabe que funcionan muy bien para mantener la salud del cerebro. Muy bien. Primero, el consumo de bebidas sin alcohol. El alcohol lesiona la estructura cerebral. En segundo lugar, el ejercicio físico aeróbico. Andar, pasear, bailar, nadar, adaptado a... Actividad. Actividad física. Eso es. Actividad mental. Lo que es la lectura, hacer crucigramas. Y, por último, el aportar grasas saludables. ¿Grasas saludables? Poliinsaturadas. El omega 3, omega 6, omega 9. Mira, por ejemplo, aquí Silvia tenemos... Exactamente. Y fíjate qué cosas que la nuez nos aporta. Fosfolípidos. Nos aporta también grasa poliinsaturada y tiene forma de cerebro. Tiene forma de cerebrito, es curioso. Como nos aporta una cantidad de nutrientes para la función cerebral y tiene forma, es un pequeño cerebro. Qué bueno. Y, además, existen otra serie de plantas o remedios naturales que también podemos tomar para cuidarlo. Que, de momento, se están dando buena respuesta, no estén curando el Alzheimer, pero están dando buena respuesta de mantenimiento de la memoria. He traído dos plantas. Una nueva para nuestra zona, como es la bacopa. Es una planta ayurvédica, de la medicina tradicional india, pero lleva pocos años en Europa y funciona como antioxidante. Evita que se endurezca, que se oxide el cerebro. La bacopa. ¿Qué conseguimos con esto? Aumenta la capacidad de memorización y la capacidad de evocación, es decir, de recordar lo que hemos metido dentro de nuestro cerebro. Sí, lo que nos pasa muchas veces, que tenemos esos lapsos de decir, oye, esto, esto, esto... Pues con la bacopa se nota ese cambio. Y, aparte, también es un poquito ansiolítica, un poquito relajante, antiestrés, que ya sabes, cuando estás estresado, pues no recuerdas nada. Es verdad. Te bloqueas, ¿no? Exactamente. Hay una falta de memoria por ese trauma, ¿no? Sí, 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 por el estrés. Y luego he traído una planta, que es muy antigua también, pero en Europa la trabajamos desde hace muchísimos años. Lleva en la farmacia tropocientos años aquí en España, que es el ginkgo biloba. El ginkgo biloba. Sí, muchos médicos incluso la trabajan el ginkgo biloba sin saber que es un remedio fitoterapéutico. Y lo que nos ayuda es, porque es un vasodilatador, nos aporta más flujo sanguíneo al cerebro. Y también evita los trombos, los pequeños, la agregación plaquetaria. Los coágulos, ¿no? Los coágulos, los microinfartos cerebrales te dan mejor salud cerebral, te aportan muchos más nutrientes. Y, de hecho, los estudiantes lo utilizan en época de exámenes porque les ayuda mucho, pues, para retener más, para recordar más. ¡Qué bueno! Va en la misma línea que el abacopa, pero tocando otras funciones fisiológicas diferentes. Bueno, son aportes naturales que podemos tomar, pero lo que hay que decirles a todos los que están en casa es que es muy importante para mantener un buen cerebro el estar bien nutrido, ¿verdad que sí? Sí, eso es fundamental. Comer absolutamente de todo. Es fundamental, es fundamental, porque estos son pequeños apoyos, pequeños bastones, pero la base es la dieta mediterránea y que nos haga un abanico amplio de aportes nutricionales. Bueno, lo digo porque ahora vamos a hablar de las modas. Vamos a hablar de modas de que no podemos comer determinados productos. La primera de las modas que vamos a analizar es la tendencia, y no me digan que no lo escuchan, a comer menos carne o incluso no comer nada de carne. Esa moda de decir, uy, que la carne es mala. Bueno, y nos fijamos además en la carne roja, porque es, atentos todos, la primera fuente de hierro. Carlos, la carne que estamos viendo nos aporta vitaminas, minerales, proteínas y muchísimo hierro, como estas piezas que tenemos aquí. ¿Qué les puedes decir de ellas? Pues mira, aquí tenemos en este tajo prácticamente representadas todos los tipos de carne de vacuno, ¿no? Empezando por la ternera blanca, se llama así obviamente por su color, muy pálido, luego la ternera rosada y acabamos con una carne roja, en este caso de vaca. Esa diferencia de color básicamente se debe a la cantidad de mioglobina y por tanto a la edad del animal. Los animales jóvenes tienen poca mioglobina, por tanto su color es más pálido, y los animales más mayores, como puede ser una carne de vaca de 4 o 10 años, pues tienen un color rojo más intenso. Es verdad que por ejemplo la ternera rosada o incluso la ternera blanca es más adecuada quizás para niños o para gente mayor, es una carne con muy poca grasa y con un sabor más delicado. En cambio la carne roja tiene un sabor más potente. Más fuerte. Claro, porque no solo el color va unido a la edad, también va unido la grasa, el porcentaje de grasa. A mayor edad la grasa es lo último que se depone en el animal. ¿Qué nos tienes que contar de la carne de guayu? Pues mira, la carne de guayu que se puso de moda hace ya muchos años, esta en concreto es un corte de entrecot de Japón, es un caso extremo. En España sería parecido el cerdo ibérico. Tiene un porcentaje de grasa infiltrada altísimo y esto es debido básicamente a la alimentación, muy rica en concentrado, muy rica en energía y a la propia raza que infiltra mucha grasa con esa alimentación. Y del cordero solamente nos acordamos en Navidad. Pues sí, efectivamente, y es una pena porque para mí el cordero junto con el cerdo ibérico es de las carnes con más personalidad. Y que además tienen mucho hierro. Efectivamente, también tiene mucho hierro y suele. En este caso, por ejemplo, es un cordero lechal, como su propio nombre indica, es un cordero que solo ha tomado leche, suele tener de cuatro a cinco semanas. Y en España también se come otro tipo de cordero, que es el cordero recental, que es un cordero que ya tiene un color, como veíamos antes en el vacuno, un poquito más intenso, de tres, cuatro meses. Por ejemplo, vemos este recubrimiento graso, o en el caso de las costillas, y es un indicador de calidad del producto. Y llegamos al cerdo. Diferencias entre el cerdo ibérico y cerdo blanco. Bueno, la raza. La raza es la principal diferencia. En este caso tenemos raza de cerdo duroc, que es una raza americana, muy introducida en España, y que se utiliza mucho para cruzar con el cerdo ibérico. Muchas veces cuando nos comemos jamón de cerdo ibérico, normalmente está cruzado con la raza duroc. Y es una raza que está funcionando muy bien porque se acerca un poquito al ibérico en esa grasa infiltrada, pero obviamente, como vemos aquí, el color es claramente diferente. El ibérico primero ha hecho más ejercicio, con lo cual está ejercitando y tiene más mioglobina, y luego tiene una grasa infiltrada, pues que es la joya nuestra de la corona. Dentro de una dieta saludable, la carne tiene su lugar. Es un alimento muy nutritivo. Bueno, pues hay que comer de todo. Las carnes rojas, como acabamos de ver, tienen un alto contenido de hierro. Y quienes tienen más falta de hierro, pues suelen ser las mujeres. Y precisamente, para hablar de la salud de la mujer, pues contamos hoy con una gran experta, que es la doctora María Jesús Cancelo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ella es ginecóloga, especialista del Hospital Universitario de Guadalajara. Y me encanta de verdad que hayamos visto este vídeo antes, porque es verdad que ahora hay una especie de moda de que no debemos de comer, pues nada de carne, ¿no? Y hay los que, bueno, pues por ejemplo los veganos, los flexiveganos, bueno, y muchos más. ¿Cómo puede afectar a la mujer el no tomar absolutamente nada de carne, doctora? Hombre, nada de carne, sobre todo en el tema del hierro, en las reservas de hierro y en las propias determinaciones de hierro que puede tener esa mujer en su sangre. Pensemos que la mujer tiene todos los meses una situación de pérdidas sanguíneas, que pueden ser más o menos abundantes. Si además no damos lo necesario para que esos niveles sanguíneos de hierro y esas reservas estén de manera adecuada, pues no cabe duda que acabará esa mujer teniendo una anemia con las implicaciones que ello tiene en cuanto a los síntomas y en cuanto incluso a su desarrollo de su vida laboral, incluso académica. Hay estudios en los que se ve que aquellas mujeres que tienen anemia, su rendimiento escolar es mucho más bajo. Están cansadas, baja, no tienes capacidad de concentración. Yo que a veces he pasado por alguna fase de anemia, es que es como decir, Dios mío, en mi vida no puedo con el alma. Bueno, entonces, y la mujer necesita tanto hierro, ya que hablamos de la menstruación y de esos ciclos en la mujer en donde hay pérdidas, ¿necesita tanto hierro como el hombre? Necesita más hierro, más hierro que el hombre, porque tiene precisamente todos los meses esas pérdidas, que incluso hay mujeres que son muy abundantes esas pérdidas, y ellas lo consideran como algo normal. Históricamente tienen unas reglas que son abundantes, pero cree que son normales y a lo mejor no consulta y no se hace esas determinaciones pensando que sus reglas son normales, cuando realmente son abundantes y tiene una pérdida de sangre que lleva a una anemia establecida. ¿Es el único motivo de falta de hierro? No, desde el punto de vista ginecológico no cabe duda que ese es el principal, pero tenemos el aparato digestivo donde a veces pérdidas ocultas de sangre, pues por problemas gástricos, por otros problemas que puede haber, llevan también a esa situación, primero, de falta de hierro, y en segundo lugar, pues de una anemia franca y establecida. ¿Y cómo, por ejemplo, la persona que esté en casa puede ahora determinar si le falta o no le falta hierro? ¿Hay alguna sintomatología evidente, aparte de ese cansancio y demás? Claro, el cansancio es quizá el síntoma, pero muchas situaciones van a manifestarse como un cansancio. La manera de saberlo, no cabe duda, que es haciendo un simple análisis de sangre y con eso se determina cómo están los niveles, las reservas, y si es necesario hacer alguna suplementación o incluso un tratamiento con ferroterapia. Con ferroterapia. Bueno, y Miguel, si hay alguien que, pues, o una mujer o un hombre no quiere o no puede comer carne, o le da asco, es algo que no le gusta, ¿qué alimentos pueden sustituir esa carencia de hierro que no ingiere, o que sea equiparable a la carne? No es complicado suplementar el hierro para las personas vegetarianas, tal, es relativamente sencillo. Tenemos las legumbres, dentro de las legumbres la lenteja, comida de viejas. La lenteja. La lenteja, es dentro de las legumbres la que más hierro tiene, el garbanzo también, la soja, los frutos secos. ¿A pesar de cocerlas? Sí, no, no, aunque se... Porque muchas veces dicen, es que la lenteja cuando se cuece, pierde todo el hierro. No, no, pero la cantidad de hierro que tiene la lenteja, se entiende que es, los estudios que hay de cuantificación, es después de haberla cocido. Bien, perfecto. Porque claro, en crudo podemos tomar la lenteja. No, ya, pero bueno, es que últimamente yo lo escuchaba, yo decía, pues que cuando cueces la lenteja se te va todo el hierro. No, no, no se va, no se va, en absoluto. Y en crudo tenemos, por ejemplo, las pipas. ¿Las pipas? Las pipas, las pipas, tienen mucha... todos los frutos secos, pero las pipas especialmente tienen muchísima cantidad de hierro. ¿La de girasola, de toda la vida? La de girasola, de toda la vida, sin salar. Sin salar. Sin salar. Preferiblemente tostada y sin salar. Es lo ideal. Y luego tenemos elementos que pueden sustituir a la carne, como el pescado, que en cuanto a aporte proteico, y también en cuanto a aporte de hierro, tenemos los mejillones, las sardinas en lata. Estos que los tenemos ahí, de bricos. Tenemos aquí los mejillones, las sardinas en lata, cereales como la avena, también es importante, una importante fuente de hierro. Muy importante la avena, sí. ¿Y el huevo también? El huevo también nos aporta hierro. El huevo es un superalimento. Uf. Aporta muchísimo de muchas cosas. La cocina, los fritos, revueltos, de verdad, yo... Da mucho fuego. Es algo que me apasiona, de verdad. Bueno, estamos hablando de la moda de no comer carne. Estamos dando las alternativas para aquellas personas que no quieran comer carne y que tengan ese aporte de hierro recomendado. Pero hay otra moda en alimentación, también que está cada día más introducida, que también es la de no tomar lácteos. Los lácteos no, por favor, porque la leche me hace daño. Bueno, ¿es verdad que aunque parezca mentira, hoy tiene tan mala fama la leche? Pues vamos a comprobarlo en este vídeo, a ver qué pasa. Tres de cada diez españoles sufren intolerancia a la lactosa. Hinchazón y dolor abdominal son sus principales consecuencias. La lactosa es el azúcar que se encuentra presente de manera natural en la leche. Para absorberlo correctamente se necesita la enzima lactasa y si esta es deficitaria aparece el problema. La cuestión es que muchos de los que deciden dejar de consumir lácteos no tienen un diagnóstico. Abandonan la leche porque creen que les sienta mal. Y ahí está el error. Dejamos fuera de la dieta una cantidad fundamental de calcio. Nuestros huesos lo necesitan. Pues estábamos aquí hablando del tema de la leche. Es que somos muy cotillas. Cuando no están ustedes viéndonos, estamos, ¿verdad? Taca, 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 taca. Continuamente, cha, 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 taca. Bueno, doctora Cancelo, no tomar lácteos, ¿qué efecto puede tener en el organismo, sobre todo para una mujer? Efectos devastadores, sobre todo cuando la mujer ya cumple una cierta edad. Es que de eso estábamos hablando precisamente. Y esta importancia del consumo de leche o de lácteos viene desde la infancia. Hay que ir guardando, guardando, metiendo como en el banco. Metiendo cuando se está construyendo ese pico de masa ósea, esos huesos, para que luego, cuando haga falta tirar de ello, bueno, pues el banco esté bien lleno. Y actualmente estamos muy preocupados por cómo se están cambiando las tornas, sobre todo en las jóvenes y en las adolescentes, que es el momento crucial para alcanzar ese pico de masa ósea. Ahora, en vez de tomarse un vaso de leche, se toman un refresco del tipo que sea. Y esas tendencias, desde luego, ya se está viendo que tienen consecuencias a largo plazo. Cada vez hay mayor tasa de osteoporosis y en personas más jóvenes, y el problema de la osteoporosis son las consecuencias, que son las fracturas. Fracturas que no cabe duda que tienen unas implicaciones, tanto personales como sociales, muy importantes. Y en ese sentido, todos nuestros esfuerzos tienen que ir a que, sobre todo la población joven y adolescente, adquiera ese buen pico de masa ósea mediante la ingesta de derivados lácteos. Y si no pueden, porque haya una alergia, una intolerancia, hay sustitutos. Pero no cabe duda que el consumo diario de calcio es necesario. Y si la leche te sienta mal, ¿esto no tiene por qué ir aparejado a que te siente mal un yogur o que te siente mal un queso? Claro, que puede haber una intolerancia a la lactosa, que sí puede ser a un vaso de leche que siente mal. Pero generalmente los yogures sientan bien. Y ahora mismo hay en el comercio yogures de todo tipo de sabor, de consistencias. Sin lactosa, con lactosa. Y además que llevan mucho calcio. De hecho, hay yogures que llevan hasta 400 miligramos, que casi es un tercio o la mitad de la recomendación diaria. Es decir, que con eso y un poquito más que se haga, se llegaría a las recomendaciones diarias. Te poco vi un reportaje además de esta casa de televisión española, que hablaban de la importancia de la leche. Y cómo hay países, yo no me acuerdo si era Finlandia o Suecia, donde comen y cenan con leche. Sí, sí, sí. Curiosísimo, ¿eh? Sí, es curioso. Eso es muy curioso. Bueno, y una alternativa a la leche. Que estamos hablando aquí de que la gente no le guste la leche o que, bueno, pues le siente mal la leche. ¿Qué podemos hacer, Miguel? Eventualmente, pero si te sientes de la leche porque te cae mal o porque te sienta mal, pero tienes que tomar el calcio. Y no viene por ciencia infusa, sino que en un monster o una bebida energética no te viene. Hay alimentos muy energéticos que te aportan muchísimo calcio, como es la soja. Tanto la soja como la almendra te dobla la cantidad de calcio de la leche. La soja y la almendra. La soja y la almendra. ¿Almendra cruda o tostada? Cruda o tostada. De cualquier manera. La almendra no te va a hacer perder la cantidad de calcio. Luego hay otros elementos en la nutrición, como puede ser el garbanzo que tenemos aquí. Qué rico. O como puede ser las ajelgas. Mira, pues un potaje de garbanzo con espinacas. Con espinacas o con ajelgas. Hielro y calcio. Mira, pues es que además es la misma cantidad que la leche. Te aporta el garbanzo 120 por 120. Y luego hay otros elementos, como puede ser el higo seco o como puede ser las aceitunas, que te aportan casi la misma cantidad de calcio que la leche. Si la leche te aporta 120, las aceitunas te aportan 100. O sea, que llevando una alimentación variada de alimentos ricos en calcio, esa persona va a tomar calcio y no necesariamente tiene que tener problemas porque le siente mal la leche. Bueno, a mí me encantan las aceitunas. Además, en verano apetecen al que es aceitunero, de verdad. Oh, qué variedad tenemos en España, de verdad, de aceitunas. La negra, la machara, la no, la de con ajo. Qué ricas, por favor. Bueno, estamos hablando del hierro, estamos hablando del calcio. Importantes y esenciales en nuestro organismo. Ahora vamos a hablar de otro mineral que se habla cada vez más, que es el magnesio. La verdad que sí, que van a la farmacia o los sitios homeopáticos o también de fitoterapia, en donde ven que, bueno, magnesio con ácido hialurónico. Magnesio con... ¿Por qué es tan importante el magnesio para la salud de la mujer? El magnesio tiene acciones metabólicas, pero sobre todo en el hueso y en tejido muscular. De hecho, cuando falta magnesio, uno de los síntomas más precoces son los calambres, esa sensación de calambres que se mejoran sustituyendo o administrando lo que está faltando en ese momento. Pero algo que nos importa muchísimo es la acción que tiene en el metabolismo óseo y en cómo se pueda fijar el propio calcio al hueso. Sin magnesio van las cosas peor, porque no cabe duda que siempre hay unas interacciones de unos micronutrientes, en este caso hablamos de magnesio, pero hay otros muchos. La vitamina D también es importante, por eso dice tomar el sol para que se absorba el calcio. Fundamental para que todo ese proceso metabólico llegue a buen puerto y se pueda hacer un hueso fuerte, que es en definitiva lo que queremos conseguir. Bueno, pues esas carencias las tenemos que evitar. Por tanto, Miguel, ¿qué alimentos tenemos que nos aporten ese magnesio? En la alimentación, por ejemplo, el pan integral. El pan integral, fíjate. El pan integral aporta bastante cantidad de magnesio. El pan integral y todos los cereales. Luego también los frutos secos. Los frutos secos. Nos aportan muchísimo magnesio. Todos los frutos secos en conjunto. Y frutas también, como el plátano, es una fuente importante dentro de las frutas, de las más importantes en cuanto aporta el magnesio. Un plátano al día sería importante incorporarlo. Sí, es importante. Lleva no solo magnesio, lleva otros nutrientes, como el sodio, lleva potasio también. Es muy importante. En potasio y magnesio despunta el plátano. Pues mira qué rica está la fruta. A mí me encanta, además, en verano, ¿verdad, doctora? Entra muy bien, fresquita. Sí, sí, sí. Pero a pesar de que esté rica, pues hay un montón de gente que también dice que no quiere fruta y que, y bueno, y de paso también la verdura. Es un mal ejemplo, ¿eh? Ojo, en la mesa. Para los niños y para las niñas. Atentos que hay que comer de todo. La gran mayoría de la población española suspende en el consumo de fruta y verdura fresca. Solo una de cada diez personas toma las cinco raciones diarias de alimentos vegetales que recomiendan los expertos. A la cabeza están los andaluces que son muy aficionados a la fruta y la verdura, pero solo el 30% de ellos toma la cantidad diaria recomendada. Y en la población infantil los datos son aún más alarmantes. El 46% de los niños y niñas españoles come solo una pieza de fruta en todo el día. Tan solo tres de cada cien chavales consumen fruta o verdura en el desayuno, merienda, comida y cena. Como media, se calcula que los niños y adolescentes españoles consumen 250 gramos de fruta y verdura al día, muy lejos de los 400 gramos al día que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues esa verdura hay que incorporarla, si ya lo dice el cantar, verde que te quiero verde. El organismo necesita mucho verde. Y además más si es el de una mujer. Y eso que quede bien claro, ¿verdad, doctora? Sin duda, sin duda. Y sobre todo en momentos tan claves como es el embarazo. La verdura que lleva ácido fólico, esas hojas verdes, es que es fundamental que la mujer tenga unas buenas reservas de ácido fólico antes del embarazo para que se reduzcan riesgos tan importantes como defectos de tubo neural. Y eso lo sabemos, está perfectamente estudiado. Que es necesario tener unos buenos niveles y por tanto hay que tener en la mente de todas las mujeres, y sobre todo aquellas que piensen en embarazarse, que tengan una alimentación adecuada en este sentido. ¿Y esa alimentación adecuada cuál puede ser, Miguel? Con respecto al ácido fólico, te voy a dar una regla mnemotécnica, Silvia. Es hojas de folio, verduras de folio, es decir, que tengan hojas con forma verde y con forma foliar, poder asociarlo a ácido fólico, folio, ácido fólico. Y ahí tenemos verduras como la lechuga, la celga, las espinacas, que son de hoja verde. Son una fuente... ¿Y la judía verde, Miguel? Aporta, pero no tanto como nos van a aportar. No tanto como ellas. Exactamente, aporta, pero no tanto. La celga, a mí me encanta, por eso. Cereales también aportan ácido fólico, sí. Vale, pues todos vamos apuntándolo. No pienso quedarme embarazada ya, porque además ya no puedo, pero quiero decir que es importante lo ácido fólico, porque además el ácido fólico evita también otra serie de cosas, ¿no? Claro, está también el metabolismo de la anemia, también en relación al ácido fólico. Y la anemia, claro que sí, hay que tocar este tema, ¿eh? Porque hay que comer de todo para vivir con salud. Si una mujer deja de comer por culpa de la anorexia, pues es el drama que sufren muchas niñas, muchos adolescentes, cada vez más. Y el último caso conocido, pues es este, vean esta imagen, la campeona olímpica Julia Lipinistakkaya, bueno, pues fue la niña prodigio del patinaje sobre hielo, la están viendo en esa actuación suya, lo ganó todo a los 15 años, y hoy, con tan solo 19 añitos, pues anuncia su retirada porque está enferma de anorexia, es decir, obsesionada con tener un peso ideal, sometida a enormes presiones, porque en el deporte de este tipo se somete uno a unas grandes presiones, al final se ha dejado a comer, ya no puede más, necesita ayuda porque su salud está en juego, como el de ella, pues de muchísimas personas que no tienen por qué estar compitiendo en deportes de tanta presión y de élite, y que al final, por una tontería de que no como esto, no como lo otro, no como lo demás allá, pues llegas a una situación de anorexia, y eso no puede ser. Bueno, mis queridos compañeros de mesa, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros hoy, a María Jesús Cancelo, gracias también a Miguel Martín Almendros por estas maravillosas aportaciones que nos hacéis siempre en Saber Vivir. Nosotros desde aquí damos paso a mi querida Berta Collada, que estoy deseando de verdad escuchar qué contáis, amigas y conocidas, qué contáis, que me encanta. Mañana más es la mañana.